Una buena noticia que puedo dar por adelantado es que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el Tratado Comercial de Canadá, Estados Unidos y México y se va a aprobar la semana próxima posiblemente, es decir, en este mes, y eso va a ayudar mucho, nada más va a faltar la aprobación. En Canadá ahí va a llevar algún tiempo, no mucho por sus procesos parlamentarios, pero en el caso de Estados Unidos va a quedar ya aprobado en unos días más en el Senado. Esto va a ayudar mucho a que llegue más inversión extranjera y se impulse el crecimiento y haya empleos y bien pagados en el país.